Amigos y hermanos salvadoreños en todo el mundo, ante la negativa de la Asamblea Legislativa por aprobar los 109 millones de presupuesto para la inversión en seguridad de la población del país que tanto añoramos, no es posible que los diputados estén haciendo un circo de esta triste situación. Es por esto que invito a la diáspora, en donde me incluyo, a que nos unamos y podamos financiar la seguridad pública para defender al pueblo salvadoreño que tanto nos necesita. Es en estos nuevos tiempos que no vamos a permitir que el pacto del Frente y ARENA y la incompetencia de los diputados sigan lutando a nuestras familias en El Salvador. 30 años de violencia, muchos jóvenes y nosotros los niños que crecimos en la Guerra Civil no hemos tenido una sola década de tranquilidad y seguridad. ARENA y el FMLN, dos partidos que durante la Guerra Civil crearon una guerra de la cual hicieron pedazos nuestra infancia. Muchos niños durante la guerra que estos dos bandos crearon no tuvieron un juguete para jugar, tuvieron un fusil para aprender a matar. Muchos de esos niños no tuvieron un padre o madre que los abrazara, tuvieron pesadillas por las noches y quizás muchos durmieron en la intemperie en estos años tan difíciles. Nosotros, la diáspora, estamos aquí como el hermano que sufre al lado de los que están en el país viviendo la inseguridad, mientras esos diputados tienen escoltas que los protegen. Por esa razón, los invito a que se unan a la campaña de donar para contribuir en el financiamiento del Plan Control Territorial. Vamos a unirnos, vamos a darle los fondos al presidente para que defienda a las familias que hemos dejado en nuestros pueblos, cantones, caserillos y ciudades. Olvidémonos de la Asamblea Legislativa y ayudemos financieramente al presidente Nayib Bukele. Yo me apunto. ¿Cuántos de ustedes se apuntan? El presidente Nayib Bukele abra una cuenta para que todos podamos contribuir. Ya no queremos más sufrimiento para nuestro país.